La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 9 de septiembre, la iglesia celebra a San Pedro Clavel Presbítero. Hermanitos, sábado Mariano, imploremos la intercesión de nuestra Santísima Madre. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas. Al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entonces, entró en el templo, y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos, y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanitos, quien tiene al Espíritu Santo no se paraliza, no se detiene ante ideales y ante convencionalismos culturales. No, por el contrario, enciende la esperanza, vive la alegría, está en el entusiasmo del Evangelio, la libertad que nos da Dios. Esta parte tan hermosa que nos regala Jesús, es la que nos da la fe, la esperanza y el amor, de saber que Dios nos ha creado en libertad, de que Dios nos ha dado plenitud para vivir la vida en abundancia. Así que nunca te detengas, nunca te paralices en convencionalismo ni en formalismos. Por el contrario, vive la alegría del Evangelio, vive la libertad de los hijos de Dios, porque Dios te ha traído para que tengas vida y vida en abundancia. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.